Acuario, de mi vida y de mi corazón, hablando de vida y de sentimiento. Acuario, el 2 de Pentáculo, una carta muy favorable, pero es una carta donde tenemos que guardar para los momentos difíciles, los momentos complicados, ya estás estable, ya tienes un nuevo empleo, ya te estás fortificando o definitivamente no tienes el empleo, pero bueno, yo creo que se va a ir dando a través del tiempo, que lo sigas buscando, que sigas tocando puertas, porque las puertas se van a abrir para ti, ¿verdad? Muy importante, la parte respiratoria, lo que tiene que ver con los pulmones, si tienes algún vicio de fumar, mira, ve dejándolo poco a poco, si lo puedes hacer, porque esto se te va a seguir complicando y más que estás como un poco congestionado, te falta como el aire, ¿no? Bueno, recuérdate asumir esto que te estoy diciendo y más que todo también la comunicación con una hija tuya, llega un momento como que, no sé, se está desviando de su camino o en sus decisiones emocionales con una pareja, ¿no? A lo mejor no es la mejor, pero yo creo que eso es lo que ella tomó y nada más simplemente con un buen consejo o tratar de dialogar con ella para ver cómo sigue estas cuestiones, ¿no? Porque hay afectaciones de nietos, hay afectaciones emocionales, hasta psicológicas, ¿no? Las discusiones dentro de la casa. Por favor, espero que esto no siga sucediendo y que tomes la rienda rápidamente de toda tu familia. Un buen consejo y siempre saber expresar las cosas, no gritando, no peleando, eso te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Ese es mi mensaje para este signo en el día de hoy, número 60, y estoy contigo, Capricornio de mi vida y mi corazón. Tomamos una de nuestras cartas y es el 4 de oro, 4 de Pentáculo. Sigue buscando esa nueva alternativa, lo que te está rodeando es cosas positivas, así que, ¿qué pasa? No tengas miedo, no tengas temor, porque mira, estás entre la decisión emocional y también en la decisión económica. Bueno, todo va de la mano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando te vuelves así como te colocas en una encrucijada? No sabes cuál es el camino que vas a tomar. Yo tomaría los dos, lo uniera a la final de todo esto y tomara el objetivo adecuado, o sea, el punto preciso de lo que quiero lograr y lo que quiero, mira, concretar en este momento. Se habla de cuestiones de salud y específicamente, si eres mujer en este signo, cuidarse muchísimo los senos, revisarse con el médico, por favor, porque también esto tiene así como una especie de dolor, molestia y eso te tiene a veces así como un poco como que distraída, ¿no? O que te estás guardando ese dolor, no me estás yendo al médico y recuérdate que es muy importante, a través del tiempo puede seguir creciendo una pequeña enfermedad. Entonces, es tiempo, mira, de tomarla de la mano junto con el médico, así que tenemos que hacerlo, ¿eh? Es mi mensaje en el día de hoy para ti y por favor, confía más en lo que quieres porque yo sé que si tienes la confianza vas a lograr todas tus metas y el éxito está predispuesto para ti, no solamente hoy, sino en todos los días venideros. Así que ese es mi gran mensaje para ti. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.